Es decir, aquí alguien tiene que intentar poner sensatez en todo esto y obviamente no puede ser otra que el de absoluto respeto y acatamiento de la decisión que el Tribunal Constitucional ha tomado te guste más, te guste menos, te gusta regular en eso consiste la base de la democracia y de la convivencia dicho esto, bien haríamos que se intentara normalizar cuanto antes la situación y creo que ayudaría a que eso fuera así a que los magistrados que tienen su mandato caducado desde hace ya varios meses ayudaran sencillamente poniendo su cargo a disposición de las instituciones que tienen que nombrar sus sustitutos a pesar de que el Partido Popular no haya querido renovar los órganos constitucionales los que tenían que ser renovados lo podrían haber conseguido si se hubieran apartado en el momento en que cumplió su mandato es una anomalía que si los mandatos están tasados en la Constitución Española haya instituciones que se renuevan cuando la Constitución dice y otras que se saltan lo que la Constitución dice lo cual no parece muy razonable pero en cualquier caso la primera respuesta tiene que ser de absoluto respeto y acatamiento y desde luego nada que ver con alguna posición que pueda haber de alguien de que esto se resuelve no haciendo caso a lo que el Constitucional diga para nada, esto solo tiene salida desde dentro de las propias instituciones y con el adecuado funcionamiento de las mismas